Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Bar y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La relación entre Bar Bactas y Yamur Yuxel ha estado en el centro de atención últimamente, con rumores y especulaciones que han sacudido el mundo del espectáculo. Sin embargo, las recientes revelaciones han cambiado el curso de esta historia, dejando a muchos sorprendidos. Aunque algunos seguidores esperaban que la pareja llevara su relación al siguiente nivel y se casaran, la verdad detrás de esta situación es completamente diferente. ¿Por qué no habrá boda? Bar Bactas, uno de los nombres más populares de la televisión turca, ha sido relacionado sentimentalmente con Yamur Yuxel en los últimos meses. Sus encuentros frecuentes y las imágenes filtradas alimentaron los rumores de un posible compromiso. Sin embargo, fuentes cercanas a Bar han confirmado que no habrá boda, porque él ya está casado. Sí, Bar Bactas está legalmente casado con Gulum Bactas, su esposa de hace varios años. Aunque Bar ha mantenido su vida matrimonial fuera de los reflectores, esta información salió a la luz recientemente, lo que ha puesto fin a cualquier especulación sobre un posible matrimonio con Yamur Yuxel. El impacto en Yamur Yuxel. Por su parte, Yamur Yuxel no ha hecho declaraciones oficiales sobre los rumores ni sobre la relación que se le atribuye con Bar. Sin embargo, según algunos informes, la actriz se encuentra enfocada en su carrera y en proyectos futuros, dejando atrás cualquier controversia. A pesar de las críticas y los comentarios en redes sociales, Yamur ha seguido compartiendo momentos de su vida cotidiana en Instagram, mostrando a sus seguidores que está decidida a seguir adelante sin importar las circunstancias. ¿Qué dice Gulum Bactas? El nombre de Gulum Bactas, la esposa de Bar, también ha estado en boca de todos desde que se descubrió esta información. Aunque Gulum ha preferido mantenerse alejada de la atención pública, su presencia en la vida de Bar es innegable. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que su matrimonio sigue sólido y que ambos han decidido no involucrarse en los rumores ni hacer declaraciones públicas sobre el tema. Las redes sociales en llamas. Como era de esperarse, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre esta situación. Mientras algunos fans han defendido a Bar y Gulum, otros han expresado su apoyo a Yamur Yuxel, criticando a los medios por involucrarla en una polémica innecesaria. En Twitter, hashtags como Almohadilla Bar Bacta, Almohadilla Yamur Yuxel y Almohadilla Gulum Bacta se han vuelto tendencia, con usuarios discutiendo quién tiene la razón en este triángulo mediático. Algunos incluso han cuestionado si los rumores sobre Bar y Yamur eran sólo una estrategia para generar atención en los medios, mientras otros creen que hay más detrás de esta historia de lo que se ha revelado hasta ahora. El futuro de Bar y su carrera. A pesar de toda esta controversia, Bar Bacta sigue enfocado en su carrera actoral. Con varios proyectos en puerta y una sólida base de fans, parece decidido a no dejar que los rumores afecten su vida personal ni profesional. Según fuentes cercanas, Bar está trabajando en un nuevo proyecto que podría marcar un antes y un después en su carrera, lo que podría ayudarlo a desviar la atención de esta polémica. ¿Qué le espera a Yamur Yuxel? Por su parte, Yamur Yuxel ha estado trabajando en varios proyectos recientes y, según se informa, está en conversaciones para protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito. Aunque esta controversia pudo haber afectado momentáneamente su imagen, muchos creen que su talento y profesionalismo la ayudarán a salir adelante. Conclusión, una historia con muchas preguntas. La historia entre Bar Bactas, Yamur Yuxel y Gullum Bactas ha capturado la atención de todos, dejando muchas preguntas sin responder. ¿Realmente hubo algo entre Bar y Yamur? ¿Por qué los rumores se intensificaron tanto? Y, lo más importante, ¿cómo manejarán los tres esta situación en el futuro? Mientras tanto, lo único claro es que no habrá boda entre Bar Bactas y Yamur Yuxel. Bar sigue comprometido con su matrimonio con Gullum Bactas, y ambos parecen decididos a dejar atrás esta controversia. Yamur, por su parte, sigue avanzando en su carrera, mostrando que está lista para lo que venga. Estén atentos a más actualizaciones sobre esta historia que sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. A pesar de que Bar Bactas ha intentado mantenerse al margen de las polémicas y enfocado en su carrera, los rumores sobre su vida privada parecen seguirlo a todas partes. Desde el inicio de su supuesto vínculo con Yamur Yuxel, los tabloides han llenado titulares con especulaciones, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre sus seguidores. Ahora, con la confirmación de que Bar está casado con Gullum Bactas, muchos se preguntan cómo afectará esto a su imagen pública y a su relación con Yamur. ¿Un triángulo amoroso o una simple amistad? Una de las mayores incógnitas en esta historia es el verdadero vínculo entre Bar Bactas y Yamur Yuxel. Durante meses, se les vio compartiendo momentos en eventos, rodajes y, según algunos reportes, incluso en reuniones privadas. Esto llevó a muchos a asumir que había algo más que una amistad entre ellos. Sin embargo, ni Bar ni Yamur han confirmado estas afirmaciones. Mientras algunos creen que podría tratarse de una relación romántica, otros sugieren que los rumores fueron exagerados por los medios y que su relación no era más que una amistad cercana. Por otro lado, la noticia del matrimonio de Bar con Gullum Bactas ha puesto en duda las intenciones de los involucrados. Era Yamur consciente de que Bar estaba casado. ¿Hubo algún malentendido que llevó a estos rumores? Hasta ahora, ninguna de las partes ha dado declaraciones oficiales que aclaren completamente la situación, dejando a los seguidores con más preguntas que respuestas. El silencio de Yamur Yuxel. A lo largo de toda esta controversia, Yamur Yuxel ha optado por mantenerse en silencio, una decisión que ha generado tanto admiración como críticas. Mientras algunos elogian su discreción y profesionalismo, otros creen que su silencio podría interpretarse como una aceptación implícita de los rumores. Sin embargo, según fuentes cercanas a la actriz, Yamur está decidida a no dejar que esta situación afecte su carrera y prefiere no alimentar más especulaciones. Yamur está enfocada en su trabajo y en sus proyectos futuros. Ella cree que no necesita responder a rumores infundados comentó un amigo cercano de la actriz. Esta actitud refleja su compromiso con su carrera y su deseo de no permitir que la polémica la desvíe de sus objetivos profesionales. El matrimonio de Bar Bactas y Gullum Bactas. La relación entre Bar y Gullum Bactas también ha sido objeto de atención desde que se reveló que el actor está casado. Aunque Gullum ha mantenido un perfil bajo a lo largo de los años, su nombre ha estado en boca de todos desde que se descubrió su vínculo con Bar. Según fuentes cercanas, el matrimonio sigue siendo fuerte, a pesar de los rumores y la atención mediática. Gullum, descrita por quienes la conocen como una persona tranquila y comprensiva, ha decidido no hacer declaraciones públicas sobre la situación. Gullum confía en su esposo y en la relación que tienen. No siente la necesidad de justificar nada ante el público comentó una fuente cercana a la pareja. Esta actitud ha sido vista por muchos como un signo de madurez y confianza en su matrimonio. El papel de las redes sociales. Las redes sociales han sido un componente clave en la difusión de esta historia. Los fans de Bar, Yamur y Gullum han tomado diferentes posiciones, defendiendo a sus favoritos y compartiendo teorías sobre lo que realmente está ocurriendo. Mientras algunos usuarios acusan a Bar de no ser transparente sobre su vida personal, otros critican a los medios por invadir su privacidad y sacar conclusiones apresuradas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.